Irving Hernández Zamora, Director de Protección Civil de Artollán de Álvarez. Sí, mire, por instrucción de subsecretario de Protección Civil Estatal, se va a llevar a cabo un simulacro, ahora sí, en 17 municipios. Va a ser simultáneo, a la misma hora, a las 12 del día, esto con el hipótesis de un huracán, categoría 3. Entonces, así mismo, nosotros vamos a llevar el simulacro donde la Colonia La Morena se encuentra inundada, procediendo nosotros a evacuar toda la colonia y trasladarnos al albergue que tenemos, ubicado en el C-216, vamos a trasladar a la gente para llevarla a salvo y ponerla en el albergue, como lo vamos a repetir, el C-216. Claro, sí, es parte de las actividades y ahora sí para ver que el personal de Protección Civil tenga la capacidad para, ahora sí, para tratar de contrarrestar y mitigar los efectos que puede ocasionar cualquier, ahora sí, desastre natural. Sí, mire, fueron invitadas autoridades federales, estatales, así como municipales todas, para que lleváramos a cabo este simulacro lo más mejor que se pueda. No, pues yo invitaría a toda la ciudadanía y ahorita en especial a la Colonia La Morena, que a llevar a cabo un simulacro, sí, para que ahora sí, para que las personas estén preparadas. Miren, estamos participando un total de 50 elementos, 3 camionetas, todo terreno, así como enseres que tenemos, va a participar también la Cruz Roja, así es, desde luego seguridad pública y la Policía del Estado. Pues nomás pedirnos la colaboración de toda la ciudadanía, pues, que más que nada ahorita se trata de un simulacro, debemos estar preparados, estamos también llevando a cabo simulacros anticismo, para esto sí, para contrarrestar y decirte otra vez, mitigar los efectos que puede ocasionar cualquier sistema meteorológico. ¿No hay ningún aviso, reporte de autoridades en torno a algún siniestro de esta magnitud por acá en la región? Pues a estos momentos no tenemos ningún reporte, sigue todo en calma, todo en calma. Fanny Galindo Díaz, coordinadora de Cruz Roja. Sí, mire, juntamente con Protección Civil, se realizó el simulacro allí en la Colonia Morena, debido a los incidentes que han pasado, ¿verdad?, respecto a las lluvias. Ahorita, como vemos, ya empieza otra vez a nublarse y hay que tomar las precauciones debidas. Debido a ello se realizó el simulacro, ¿para qué? Para que la gente sepa qué hacer cuando se presente esa situación, ¿sí? Porque ya lo vivimos, todo fue muy estresante, aunque en todo momento, como ustedes lo saben, se estuvo ahí, al pendiente, primero en evacuación de las personas, juntamente con Protección Civil, con la gente del ayuntamiento también, Seguridad Pública también estuvo involucrado. Precisamente esa colonia fue la más afectada, se llevó a los lugares más cercanos, que fue Betel, la Prepa, el Cebetis, y afortunadamente no pasó a mayores, ¿sí? Entonces, si se vuelve a repetir que Dios no lo quiera, ya ellos van a saber cómo actuar. De hecho, mire, este, eso, esa situación la vivimos, la gente no se preocupa por su vida, porque inclusive nos pasó en una colonia también de aquí, que fuimos, era una persona embarazada, ya tenía el agua hasta la cintura embarazada y no se quería salir de su casa. Así que, este, pues, al último la dejamos ahí, este, estuvimos a unos metros al pendiente hasta que la señora decidió salir. Por su propia cuenta. Sí, porque también nosotros al estar ahí, estuviéramos en riesgo, juntamente con ella. Sí. Sí, entonces invitamos a la población a formar parte, a seguir las indicaciones y más que nada a participar en los simulacros, porque, aunque parece que, ay, ¿para qué hacemos eso, no? Pero, este, es bien importante. Sí, ¿por qué? Porque les puede ayudar a salvar su vida. También se comenta que hay algunos problemas en torno a llamadas que hacen ciudadanos solo para jugar. Mire, tenemos ese problema. Ahorita, como ya nos activaron el 114, que es el número gratuito, llamando de celular directamente, los niños, más que nada, hacen muchas llamadas falsas, ¿sí? Entonces, ya, un llamado de atención para los niños, para los padres de familia, que hablen, que vigilen lo que hacen sus hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, dado el caso, imagínese, un niño con una llamada falsa, imagínese, su familiar puede ser su padre o algún familiar esté en un accidente, no vamos a cubrir por estar atendiendo esa falsa alarma. Al día recibimos de 10 a 11 llamadas falsas, imagínese. Y, aparte, otra cosa, si eso no se hiciera, nos evitaría a nosotros el gasto de combustible, ya que cómo andamos batallando con eso. Entonces, pedimos de favor a todos los niños, ya no jueguen con el teléfono.